Es probablemente uno de los homenajes más bonitos que un club puede rendir a sus aficionados. El Schalke 04 construyó a menos de 2 kilómetros del Beltins Arena este cementerio en el que entramos ya y que es para sus aficionados más fieles. Aquí en la entrada, como podéis ver, por ejemplo, hay una placa dedicada a Reinhard Libuda, un futbolista histórico que falleció en 1996 y que el Schalke quiso enterrar en este cementerio como homenaje. Él también fue un jugador muy importante en las finales con el Borussia Dortmund, delantero alemán de los de época. Pero es que dentro de este cementerio se encuentran hasta 2.000 tumbas de aficionados del Schalke 04 que encuentran aquí este pequeño homenaje. De hecho, si os fijáis, en el centro del cementerio hay dos porterías, una a cada lado, y en el centro, un escudo del Schalke 04 con flores blancas y azules. Es algo impresionante, difícilmente igualable por cualquier otro club y el mejor de los homenajes para cualquier aficionado amante del Schalke 04. El equipo que juega en el estadio donde la selección española disputa su segunda jornada de esta Eurocopa frente a Italia. El equipo que juega en el estadio donde la selección española disputa su segunda jornada de esta Eurocopa frente a Italia. El equipo que juega en el estadio donde la selección española disputa su segunda jornada de esta Eurocopa frente a Italia.